Sintonizas YouTube.com Proyecto Sonidero Sonido Vanes, estamos apenas calentando motores Vamos a dar inicio A este primer set Sonido Vanes, vamos a dar inicio Damos y caballeros, sin antes recordarle Que estamos cocinando la grabación Volumen 1 de ese programa musical Aquí iniciamos, aquí arrancamos Sonido Vanes Ahí va Y llegó El único Ándale pues, dámonos a la música Lo bailamos, lo gozamos Aquí iniciamos, Sonido Vanes Se llama Noqueción del Gato Aquí iniciamos ya Venga Aquí iniciamos con sabor Échale ritmo No quedó ni el gato Así lo bailamos Así lo gozamos Iniciamos ya Aquí arrancamos Sonido Vanes Sí Solo de sesión para Roberto Le digo Roberto más de emociones Vamos a bailar sabroso Proyecto Sonidero Ahí con el vanes Iniciamos Allá Vengan la salsa Vamos a bailar sabroso para Ese pompino Y el loco Colonia Nahua Para su primo Diego Allá en la colonia Calacuaya Vamos a bailar sabroso Allá Para el Chabelo Solo para el Chabelo Y el loco De Naucalpan Iniciamos Aquí iniciamos Arrancamos la capital del sabor Buenas noches Venga sabroso Para Chalío Chalío de Tepito Ahí va No quedó ni el gato Vamos a bailar sabroso Para el cotonete Toda la barra de sonido Supertengue Venga que sabor Aquí iniciamos Llegó el tremendito De la Ramos Villán André Vamos a bailar Así iniciamos con esta salsa sabrosa Para ver esa sabrosita Aquí en la capital del sabor Aquí va Venga sabroso Dice Para el dulcerito Ya nos acompaña Aquí va Venga la salsa Estamos iniciando La capital del sabor Para las hermanas Canuto, Yami y Carmen Esta noche Mirita Vergara Chavo Cone Salud para la vaca Ahí va Llegó la loca Esta noche Ahí va No quedó ni el gato Aquí iniciamos Y si Para Oscar de Tacubaya Esta noche Estamos iniciando Carletal de Motores Bienvenido Que te te diviertas Vamos a bailar La salsa sabrosa Dice Llegan los amigos De Proyecto Sonidero Esta noche Salud para la güera Para Monse El Piña Esa va Para el Cosmos Archibaldo Llegó el Toys Allá en el precursorio Norte Delicuencia organizada Si yo me muero mañana No me cierren Sin mis ojos Aquí va No quedó ni el gato Quemelos de la Lea Hoy con la capital del sabor Esa pagosa Vamos a bailar Salsitas Iniciamos Sonido vale Para organización Bata de perro Para el Salsero Pantera Para Luis Luis Castillo y Ricardo Primero DJ Para Anne Reggio Ahí va para Héctor Venga sabroso Mira Segundo aniversario Luctoso Y nuestro amigo Víctor Carnito Venga Vamos a bailar Llegaron los chicos Jalis Rumba Para Christopher de Santa Julia Y la chaparrita Luisa No quedó ni el gato Así iniciamos Arrancamos Va para mamá Y papá Jackson Un saludo Sonido maicao Para el rey De la guiria Ahí va Baila sabroso Ernesto Canuto En el que sabor Si Aurelio Pérez Llegó a la revista Universo musical Va para Daniel Montragón Un saludo Se lo llevó Que bonitas fotos En el fuego Un poquito Se lo llevó Va para Fabián De parte de Yuli Con mucho amor Venga Aquí iniciamos Con la salsa Tocadón y el gato Y si Organización Casi guapos Sonido Son Caney Llegó mi chamaco El guaguanco Para Aldo de Tacubaya Isma Isma Marcos Omaña Diciembre Aquí va Para el sonido Llegó la gente De sonido Tempestad Latina Colonia La Pandera Para el Jordan Mix Daniel Piña Yami Y Nicolta Para Yami Y Claudia Vamos a bailar Para Edgar Un saludo especial Para Edgar El Plátano Canteca Que le den Que le den Que se quema Fuego Dice Fuego Hay fuego En el 23 En el 23 Fuego En el barrio No quedó Ni el gato Que no un solar Que se quema En el 22 De que Llegó En el 22 Llegó La policía La nota También llegó Y todos Bailaban Jamás No poder Que enfrente Querido Querido Allí cuando Se quemó Lo que Venga el cazador Venga la música Aquí iniciamos Sonido Echale ritmo Para Sonido Super Lalo Ya nos acompaña Yo digo a la gente De Sonido Super Lalo Esta noche Ahí va A todos los gemelos Los salón Para los gemelos Los dejaron Al Scrapi Venga la salsa Ahí va Así iniciamos Calentando motores No quedó Ni el gato Echale el sabor Sábado 15 de abril Mr. Caniva A libertad Yo Sonido Venezuela Sonido Sonido Kayser Sonido La minacía Sonido El 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 Para el Tachi Dioses de la Descarga Avatar Aquí en cabina Por favor Avatar Para el Sabor Caribe De parte de Yulis Ahí va Para el Rajitas Llegó el Rajitas Piña Toda la Cocomanía Colonia Pensí Ese Cotonete Toda la Gente De Sonido Super Tenky Ahí va Y el Dale Se Fue Se Lo Llevo Tapada En El Fuego Poquito Se Lo Llevo Poquito Se Lo Llevo Pero Bailen Bien Aquí Que Vaya Echale Que Ritmo Y me Fui Vamos a bailar Sabroso Para la chica Fastidiosa Esta noche Bonita Bonita La salsa Para el Que sabor Esta noche Nos acompaña Toda la bandota Esta noche Llevo Las castañuelas Con Lone Pencil Y Ceñillo De Tozón De Casa Sabroso Así Iniciamos Ilusión Ilusión Latina Vamos a bailar Vámonos Ahora Ángel Ruiz Sonido Caice Ahí va Sonido Descarga Cubana Para Sonido Descarga Cubana Esta noche Vega Se va La voz que conquista Bueno pues hoy Estamos apenas Calentando por todas las zapatas De Sonido Vánez Ese tema Sabroso Para el chico Conga Que nos acompaña En ese programa Super esencial Con Sonido Vánez Vamos a bailar Rico y sabroso Hoy en ese programa Donde estamos Estejando Vamos a ver Segundo aniversario Luctuoso Ya De nuestro gran amigo Sonido Canito Y nuestro gran amigo Víctor Canuto Vámonos a bailar Un tema sabroso La capital del sabor Lo bailamos Lo gozamos La noche de hoy Échale ritmo Ándale pues Lo bailamos Lo gozamos Una cumbia De Colombia Señor Para Omarcito Y el chico Conga Esta noche Nos dice Para bailar Venga la cumbia Omarcito Chico Conga Dice Venga el acordeón Venga el acordeón Venga los acordeones Discos Benji En Tepito Ahí va Para el club de sellas De Cali Que nos acompaña El comandante El janocho Ahí va Sonido Llega la gente Sonido con sentido Venga los acordeones No llegan los acordeones No llegan los acordeones Esta noche Para Chaleo Chaleo de Tepito Venga la cumbia Una cumbia con acordeones Y si Chicos Cari Rumba Son esencial para la güera Para la güera Esposa del Piña Y la Mose Colonia Pencil Delincuencia Venga que somos Venga el ritmo Toda la gente De Acampay Presente Llegó la organización Que está de moda Llegaron los niños Del Olvido Para Roger Chito PC Danny Gris Para Alexis Hoy va a ir a diciembre Esta noche Llegaron los de La Rosa Con la voz que conquista Venga Venga la cumbia Para Janeth Janeth Se acompaña Janeth Yeltsy Israel Chucho Ya presentes Aquí va Juanita la cumbia Sonido clásico Samuel y Daniel Llegaron los gemelos Y si Venga el saco Para Daniel Mondragón Que bonitas fotos Que chulas fotos Para el cuadros Y los juligas Esta noche Llegó Giovanni Que se lleva de Giorno Toda la banda De La Pensil Ya nos acompaña Hoy va la capitán Del sabor Llegó la gente De Sonido Sabor Caribe Toda la banda De La Cecilia Mora Y sonido Supermalo Ahí va Venga se corrió Venga se corrió Con la changa De Naucalpa Llegó el chango Es el chango De Naucalpa Y si Unido a los acordeones Aquí va Para el Tachi Es el coqueto Y los haces la descarga Sí Venga ese acordeón Para DJ DJ Janker Sonido inducción latina Sonido Alfala Alfala latina Sí Sonido Kaisers Vamos a bailar Bonita la cumbia Sonideros de otro nivel Hoy nos acompañan Dice Aquí va La capital del sabor Vamos a bailar Para Comarcito Chico Conga Ahí va Bares 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 Venga sabroso Venga que sabor Toques aquí en cabina Toques Aquí en cabina Solo para Yenecita Yanis Yanis Yanisita Para Yanisita Yanisita Un saludo Ahí va Y esos vellis de Tepito Coyecto Sonidero Ya presentes aquí Grabando totalmente en vivo Para el guayabo Llegó la gente de la unidad de Gania Y su ritmo peligroso Ahí va Ya llegó el guayabo Toda la gente de la unidad de Gania Y sí Sonido de carga cubana Llegó el oso mix Hoy con la capital del sabor Ahí va Y sí Venga la corrió Va para Ecepi Para Víctor El sonido canito Donde quiere que se encuentre Ahí va Bonita la cumbia con acordeones Para Hugo y Chino Va para Losorio Toda la banda de Flaner York Colón y el Téngulo Ahí va Una cumbia La música de Colombia Esta noche con la capital del sabor Bienvenido Baila rico Va mis carnalitos El Roger Mix Llegó el Quique Kilos Richard Toda la banda Sabón Venga el sabor de los acordeones Toda la gente de Cuanabaca, Morelos Venga Para el Rajitas Viña Toda la cocomanía Colonia Pensil Y sí Se va Acábala Damas y caballeros Continuamos en este programa Super esencial La participación De la capital del sabor Carlitos Sánchez Sonido Vanes Saludos esenciales Saludos para Cristian y Jardón Que hoy nos acompañan Saludos para Cristian Jardón Que hoy nos acompaña Le mandamos un cordial saludo Ya con la capital del sabor En ese día Super esencial Quiero mandar un cordial saludo Hoy En ese día Le mandamos un cordial saludo Ya nos acompaña El maestro Aurelio Pérez La revista Universo Musical Hoy nos acompañan Vamos Se vieron con el saludo Dice saludo esencial Para el solecito mix Ya nos acompaña La gente de Santa Pérezita la Bella Allá en Huehuetoca Hoy con sonido van Es como una onda Para el solecito mix Ya nos acompaña Para mi compadre Janocho Toda la gente de las estrellas De Cali Ya nos acompaña El famoso Jarocho Y el comandante Vamos a continuar Tenemos otro saludo Dice rápidamente Para el DJ Panque Ya nos acompaña El Poca Para toda la banda Que nos acompaña De los mil amores Hoy con sonido van Es como una onda Vamos a continuar Con la música sabrosa Dice para el famosísimo Guayabo Ya nos acompaña En sus quince primaveras De su gran amigo El Guayabo Aquí le mandamos Un cordial saludo Por parte de sonido vanes Vámonos a la música Vamos a la pista Por parte de sonido vanes Vamos a enviar Una bonita descarga Para todos los clubs de baile Que nos acompañan Para que se empiecen a abrir las ruedas Que se abra Que se abra la rueda Le vamos a pedir al chavo Que salga la estructura Que se baje por favor Sin ser tan amable De parte de toda la empresa Sacanito Vámonos a bailar Que se abren las ruedas Llegó la descarga Sonido Vanes Ahí va Échale el ritmo Venga la charangas Aquí va Dice Y se abre la rueda Venga la descarga Venga sabrosos Aquí va Va para el famoso Piña y la güera Allá en la colonia Pencil Delincuencia organizada Ya presentes Aquí entra Para Lupita Voces Fanes de corazón Siempre Juan Y sacala Siempre la banda De San Juan Y sacala Venga que son Dice Para los hermanos Contreras Toda la familia Osorio Colonia El triángulo Verrancos de corazón Aquí va Para la amiga Yamisita Un saludo Venga que sabor Rómpelos Para los chicos Esperma y Rón Siempre la capital Del sabor Siempre el sonido Vanes Que venga Que venga Que venga La descarga Y sí Esta noche Vamos a ir Para el cuadro Si los guligans Hambre Ya presente Es el chalío De Tepito Venga 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 que son Toda la gente De Tequesquizalza El sonido Destructor Sonido Esminye Vale mi carnalito Ya llegó mi carnalito Edgar Plata Un saludo Venga la descarga Nos dice Para mamá Y papá Jackson Aquí va Bonita la descarga Nos dice Venga mi charanga Venga que sabor Esta noche Para el pompino Loco Diego Toda la colonia Anahuac Venga la descarga Venga la charanga Venga el bongo ¿Qué cosa dicen? De la coluna Anahuac Ya presentes Venga el bongo Para el guayabo Y la unidad Legaria Su ritmo Peligroso Ya no se acompaña El guayabo Ahí Vamos a bailar Sabroso Dice Organización Bata de perro Llegó el solcero Pantera Luis Ese castillo Ricardo El semimero DJ Que no se acompaña El regio Héctor Toda la banda Aquí va Vamos a bailar Ligo Para la vaca Y el tremendito Vamos Villar Aquí va Llega los tacos El paisa Llega los tacos El paisa Con la capital Del sabor Segundo aniversario Luctoso De nuestro amigo Canito Víctor Canito Vamos a bailar rico Para Edgar Miss Ese Gasparin Sonido Baicao Easy Con veloz Para mi carnalito Chavo Conners Y su esposa Qué buen partido El fin de semana Vamos a bailar Así patea Le patea Para los coquetos Llegan los coquetos Del barrio Siempre Super Lalo Cachorro Mix René Ahí va para Mayden Toda la familia Échale Venga la descarga Para el club Ahí nos acompañan Las estrellas De Cali Ahí está mi compadre El garocho Y si Y si llegamos Ya estamos aquí Llegó la organización Casi Guapos Para el Marcos Llegó mi chamaco El seco guangón Salva Barbie Para Isma El gordo Javier Andro Zafricks El famoso Aldo Con la capital del sol Bonita la descarga Venga el ritmo Que llega el género Tacubaya Para Oscar de Tacubaya Para ver esa sabrosita André Y si Todos los famelos Todos los gemelos fantásticos Hoy nos acompañan Venga sabroso Toda la gente de Sperma Y Ron El sonido Sperma y Ron Mi compadre Ahí anda el Charlie Ese borrego Van rajitas Y piña Toda la cocomanía Colonia Pencil Ese Omar Allí anda en 390 Azcaposanza Rómpelos Sigue las micheladas Sigue las micheladas Aquí al lado de la cabina Micheladas Canito Bonita la descarga Dice Llegó el bambler Ya presente Toda la banda De San Juan Y Sacala Ya presente Con el bambler Adiós Mirita Vergara Un saludo Rómpelo Venga el bambler Acá va la Sons Subtitulado Ese microorganismos En el bambler Moderna Dice Tej